Que te destroza el alma No, no tienes por qué tú sentirte mal Si yo sigo solo no es por tu culpa No te pongas triste, esto no es por ti Si la soledad está conmigo Es que tengo tanto miedo Enamorarme de alguien como tú Que no le importa destrozar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado En su vida va escondida la traición Que no te puede dar amor porque envenena Alguien como tú Que en cada beso va robándote hasta el alma Que solo sabe recibir que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada Alguien como tú Si la soledad está conmigo Es que tengo tanto miedo Enamorarme de alguien como tú Que no le importa destrozar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado Que en su mirada va escondida la traición Que no te puede dar amor porque envenena Alguien como tú Alguien como tú Que en cada beso va robándote hasta el alma Que solo sabe recibir que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada Alguien como tú Alguien como tú Que no le importa destrozar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado En su mirada va escondida la traición Que no te puede dar amor porque envenena Alguien como tú Que en cada beso va robándote hasta el alma Que solo sabe recibir que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada Alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Ayúdame a olvidar su recuerdo Que me quema dentro de la piel Ayúdame a apagar este infierno No te fallas, necesito fe Ayúdame Ayúdame Que no encuentro la salida Ayúdame Quiero arrancarla de mi vida Ayúdame a sentir de nuevo Y a vencer la oscuridad Ayúdame con tus caricias A enterrarla A enterrarla y no quererla más Ayúdame que estoy muriendo lento Ayúdame a sobrevivir Ayúdame a cambiar el sentimiento Y ser feliz Por ti Ayúdame a enfrentar la tristeza Y derrotarla con tu inspiración Ayúdame a tener la certeza Y que mañana estaré mejor Ayúdame Que no encuentro la salida Ayúdame Ayúdame Quiero arrancarla de mi vida Ayúdame a sentir de nuevo Y a vencer la oscuridad Ayúdame con tus caricias A enterrarla y no quererla más Ayúdame que estoy muriendo lento Ayúdame a sobrevivir Ayúdame a cambiar el sentimiento Y ser feliz Por ti Por mi vida entre tus manos Y rescátame de mi dolor Ven alivíame las noches Dame tu calor Ayúdame Ayúdame a sentir de nuevo Y a vencer la oscuridad Ayúdame Ayúdame con tus caricias A enterrarla y no quererla más Ayúdame Ayúdame que estoy muriendo lento Ayúdame a sobrevivir Ayúdame Ayúdame a cambiar el sentimiento Y ser feliz Y ser feliz Ayúdame a sentir de nuevo Y a vencer la oscuridad Ayúdame Ayúdame con tus caricias A enterrarla A enterrarla y no quererla más Ayúdame Ayúdame que estoy muriendo lento Ayúdame a sobrevivir Ayúdame Ayúdame a cambiar el sentimiento Y ser feliz Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Demasiado bello Para ser verdad Lo pensaba tantas veces Y era realidad Demasiado absurdo No me quiero enamorar Repetí hasta convencerme Pero tú pudiste más Demasiado fuerte Que ahora vengas a decir Que acabó lo nuestro Es mejor dejarlo aquí Demasiado tarde para decidir Que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos ¿Cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar Tengo un corazón que no da marcha atrás ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? Demasiado triste Enfrentar que no estarás Designarme a tu recuerdo Y llorarte en soledad Demasiado fuerte Demasiado fuerte Que ahora vengas a decir Que acabó lo nuestro Que es mejor dejarlo aquí Demasiado tarde para decidir Que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos ¿Cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar Tengo un corazón que no da marcha atrás ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar? Dime que fallé Que no te di Que no intenté Dime por favor Antes que muera de dolor Demasiado tarde para decidir Que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos Si yo te adoro hasta los huesos ¿Cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar Tengo un corazón que no da marcha atrás ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar? Sin ti Si yo te adoro hasta los huesos Si yo te adoro hasta los huesos Trato de entender Que no aguanto más Que no soporto este dolor Tengo en el corazón que no da marcha atrás ¡Ah! Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana, llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor ¿Y qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, haría realidad tus sueños Tus fantasías y tus deseos más íntimos Nunca más estarías sola, y sobre todo, te sentirías amar Si estuvieras conmigo, te daría una flor Y cada mañana, llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, enamorada, te daría el amor Que te hace falta, sería tu amante y tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Por ejemplo, tu are farás conmigo, si estuvieras conmigo ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué ha pasado entre tú y yo? Aunque es duro he de aceptarlo, sé que hay una razón Hay que hablarlo por más que duela, después no tiene solución Un error lo tiene cualquiera, siempre pasa en una relación En un amor perfecto, no caben ya secretos La rabia de saber que tú estabas un día entre sus brazos sin pensar Que al enterarme moriría Dí que te ha dado Él, que tan radiante y bella te pones cada tarde Dí que te ha dado Él, para romper así mi vida Después de tanta ya vivida, dime quién Sin saber por qué aquella tarde, la inconsciencia me llevó A seguirte a todas partes, y esto es lo que sucedió Me quedé hundido en el asiento, perdido en aquel callejón Lágrimas que nublan los abrazos y los besos que no daba yo Dijo cómo me dolieron, fue como hielo ardiendo Que cada uno fue quemando en mi interior Al ver que te perdía, y no saber sin ti qué haría Dí que te ha dado Él, que tan radiante y bella te pones cada atardecer Dí que te ha dado Él, que ya no amamos todo antes ¿Qué puedo hacer para recuperarte? Dí que te ha dado Él, que ya no amamos todo antes ¿Qué puedo hacer para recuperarte? Dime quién Se me fue como hago entre los dedos La ilusión de poder compartir Esos sueños que se llevan dentro Tan difíciles de conseguir Juntando palabras te escribí canciones Llenas de recuerdos contruzos de mí Me dejé la piel por darte mil amores Y sin darme cuenta me olvidé de mí De tanto pensar en ti Casi me olvidé de mí Cómo voy a imaginar que estoy vacateando Tú llorando tras de mí De tanto pensar en ti Casi me olvidé de mí Cómo voy a imaginar que esto iba a cambiar Tú llorando tras de mí Se me fue como hago entre los dedos La ilusión de poder compartir Esos sueños que se llevan dentro Tan difíciles de conseguir Juntando palabras de mí Juntando palabras te escribí canciones Tú llorando tras de mí De tanto pensar en ti Casi me olvidé de mí Cómo voy a imaginar que esto iba a cambiar Tú llorando tras de mí Cómo voy a imaginar Cómo voy a imaginar que esto iba a cambiar Tú llorando tras de mí Tú llorando Tú llorando tras de mí Tras de mí Tú llorando Tras de mí Tras de mí Tras de mí Tras de mí Tú llorando Tú llorando Tras de mí Tras de mí Es difícil ignorar el vacío en tu mirar Te siento tan lejos de aquí Es difícil aceptar, enfrentar la realidad Quizás no fui capaz de darte más Te presto mis alas si quieres volar Prefiero perderte que sentir que no me amas ya Prefiero perderte y entregarte hoy tu libertad Y quiero hacerte feliz Aunque tu felicidad sea fácil para mí Es difícil ya lo sé Que te duele verme así No llores, no te estoy culpando a ti Y aunque el tiempo lo dirá Si tú quieres regresar Mi amor por ti jamás renunciará Te presto mis alas si quieres volar Prefiero perderte que sentir que no me amas ya Prefiero perderte y entregarte hoy tu libertad Y quiero hacerte feliz Aunque tu felicidad sea fácil para mí Es mejor recordarte Es mejor recordarte Y sentir que sentir que no me amas ya Y sentir que no me amas ya Prefiero perderte y entregarte hoy tu libertad Quiero hacerte feliz Y sentir que no me amas ya Aunque tu felicidad No sea fácil para mí Aunque no sea fácil para mí Aunque ya no sea fácil para mí Prefiero perderte Prefiero perderte Dile que aún la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Dile que no lo he quitado Y que lloro como un niño Desde que se fue de a mí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Y dile que sin ella Yo me vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo Díselo Déjate sentir Amigo dile que sin ella me muero y la quiero Que no aguanto la pena Me desespero y reitero Que todavía pasa el tiempo y no lo olvido Y que sin su peso me siento perdido Y tus amigas sin la vez Dile que muero en pena Que yo no me merezco esta condena Que me lleve su recuerdo en la pena Y oye su ausencia que me envenena Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Dile que no aguanto más Que no la he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar hasta el día que vuelva Y que me cuesta respirar Dile que no aguanto más Que no le he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar hasta el día que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Sígueme Dile que aún no la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Sígueme Dile que no lo he olvidado Y que lloro como un niño Desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo 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 Pablo Pablo Portillo Díselo 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 En el aire En el aire te busco Sin tus alas no sé volar Donde te encuentras No me ha sido fácil Negarte un día más Cuando dijiste adiós Jamás creí Perderte Que te impide regresar a mí Dame solo una razón Mi amor ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si respiras en mi piel Jamás sabré Vestirme con otro querer ¿A dónde iré? Si hace tiempo que perdí la fe Se lo dame una respuesta Sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Debo aceptarlo No soy nada sin ti En mi alma no encuentro paz Mi corazón sabe Que no debe latir Hasta que estés conmigo Cuando dijiste adiós Jamás creí Perderte Que te impide regresar a mí Dame solo una razón Mi amor Mi amor ¿A dónde iré? Si respiras en mi piel Jamás sabré Vestirme con otro querer ¿A dónde iré? Si hace tiempo que perdí la fe Se lo dame una respuesta Sin ti ¿A dónde iré? ¿Cómo haré para olvidarte? Si en mis sueños puedo hablarte Hasta en ellos puedo hacerte el amor ¿Cómo haré para decirte lo que no dije antes? Sin vestirte Que sin ti yo vivo Ciego de amor Sí en mis sueños te has visto ¿Por qué no sabes vestirme con otro querer? ¿Por qué no hay querer si es el tiempo que perdí la fe? Si no dan una respuesta, sin ti ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Quisiera saber si puedo entrar en tu corazón Dibujándote en mis sueños, no he podido calmar la pasión Una sola vez quisiera... Besarte en cada rincón... ...para ver si con tu cuerpo se termina este dolor ...dame una oportunidad para darte todo... ...no perderás nada por una noche más... ...dame una oportunidad para estar contigo... ...no importa si pierdo... ...sólo déjame intentar... ...hacerte feliz dejando de existir para amarte más... Si tu corazón no accede... ...y tienes miedo a que yo... ...no comprenda que esta parte... ...el amor de la pasión... ...no puedo decirte mucho... ...quizás tengas la razón... ...quizás tengas la razón... ...pero quiero desahogarme... ...y quemar esta ilusión... ...dame una oportunidad... ...para darte todo... ...no perderás nada... ...por una noche más... ...dame una oportunidad... ...para estar contigo... ...no importa si pierdo... ...sólo déjame intentar... ...hacerte feliz dejando de existir... ...para amarte más... ... tandem... ...ahhhhh... ...ahhh... ...dame una oportunidad... Para darte todo, no perderás nada, por una noche más Dame una oportunidad, para estar contigo, no importa si viento Solo déjame intentar, hacerte feliz dejando de existir para amarte más Hoy me despertó una nueva luz, descubrí que mi destino está en mí Sin importar, las piedras del camino Hoy ya no me asusta el que dirán, no le tengo miedo al mundo Venceré, no importa que, mi fe será mi escudo Ya no tengo ganas de sufrir, ya no tengo ganas de mentir Solo tengo fuerzas para ser feliz Voy a decidir ser como soy, olvidar todo el rencor El dolor que sentí y empezar a vivir Hoy entendí que es lo mejor Escuchar mi corazón Que me pide luchar y volver a soñar Hoy solo quiero ser yo Fuera los complejos que más da Fuera la hipocresía Fuera la hipocresía Hago lo que quiero hacer Porque esta vida es mía Ya no tengo ganas de sufrir Ya no tengo ganas de mentir Solo tengo fuerzas para ser feliz Hoy Hoy Decidir ser como soy Olvidar todo el rencor Olvidar todo el rencor El dolor Que sentí y empezar a vivir Hoy Hoy Entendí que es lo mejor Lo mejor Escuchar mi corazón Que me pide luchar y volver a soñar Hoy Hoy llegó el momento de pensar en mí Te agradezco al cielo Porque he vuelto a sonreír Hoy quiero vivir Hoy quiero soñar Seguir mi camino sin mirar atrás Hoy quiero vivir Hoy quiero soñar Y ya no me importa más el que dirán Hoy quiero vivir Hoy quiero soñar Volver a comenzar Volver a respirar Hoy quiero vivir Hoy quiero soñar Juro que a partir de hoy Voy a ser como yo soy Hoy Decidí ser como soy Decidí ser como soy Olvidar todo el rencor El dolor Que sentí y empezar a vivir Hoy Hoy Entendí que es lo mejor Escuchar mi corazón Que me pide luchar y volver a soñar Hoy solo quiero ser yo A vivir la vida Yo solo quiero vivir la vida Los locos En el edificio Veo a servir la vida wait a vivir la vida Veo a vivir la vida Veo a vivir la vida De hoy A vivir la vida Demasiado bello Para ser verdad, lo pensaba tantas veces y era realidad Demasiado absurdo, no me quiero enamorar Repetí hasta convencerme, pero tú pudiste más Demasiado fuerte, que ahora vengas a decir Que acabó lo nuestro, que es mejor dejarlo aquí Demasiado tarde para decidir, que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos, ¿cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar, tengo un corazón que no da marcha atrás ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar? Sin ti Demasiado triste, enfrentar que no estarás Resignarme a tu recuerdo, y llorarte en soledad Demasiado fuerte, que ahora vengas a decir Que acabó lo nuestro, que es mejor dejarlo aquí Demasiado tarde para decidir, que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos, ¿cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar, demasiado tarde para renunciar Tengo un corazón que no da marcha atrás ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar? Dime en qué fallé, que no te vi, que no intenté Dime por favor, dime por favor, antes que muera de dolor Demasiado tarde para decidir, que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos, ¿cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar, tengo un corazón que no da marcha atrás ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar? ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? ¿Qué pasa a decidir? Trata de entender que no aguanto más Que no soporto este dolor De mañana sin ti, que no me pongo a respirar Dime cómo puedo hacer ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? Es difícil ignorar el vacío en tu mirar Te siento tan lejos de aquí Es difícil aceptar Enfrentar la realidad Quizás no fui capaz de darte más Te presto mis alas Si quieres volar Prefiero perderte Es sentir que no me amas ya Prefiero perderte Y entregarte hoy tu libertad Y quiero hacerte feliz Aunque tu felicidad No sea fácil para mí Es difícil ya lo sé Es difícil ya lo sé Que te duele verme así No llores No llores, no te estoy culpando a ti Y aunque el tiempo lo dirá Si tú quieres regresar Mi amor por ti jamás renunciará Te presto mis alas Te presto mis alas Si quieres volar Prefiero perderte Prefiero perderte Prefiero perderte Que sentir que no me amas ya Prefiero perderte Y entregarte hoy tu libertad Y quiero hacerte feliz Aunque tu felicidad Aunque tu felicidad No sea fácil para mí Es mejor recordarte Que tenerte y que llegues a odiarte Prefiero perderte Prefiero perderte Prefiero perderte Que sentir que no me amas ya Prefiero perderte Prefiero perderte Y entregarte hoy tu libertad Y quiero hacerte feliz Aunque tu felicidad No sea fácil para mí Aunque ya no es fácil para mí Aunque ya no es fácil para mí Prefiero perderte Sé que sigues preguntándoles por mí Que te destroza el alma Que yo siga solo Que no quisiste lastimarme Con tu adiós No, no tienes por qué tú sentirte mal Si yo aún sigo solo Pero no es por tu culpa No te pongas triste Esto no es por ti Si la soledad está conmigo Es que tengo tanto miedo Enamorarme de alguien como tú Que no le importa Que no le importa destrozar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado Que en su mirada va escondida la traición Que no te puede dar amor Que no te puede dar amor Porque envenena Alguien como tú Que en cada beso va robándote hasta el alma Que solo sabe recibir Que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada Alguien como tú Como tú Si la soledad está conmigo Es que tengo tanto miedo Es que tengo tanto miedo Enamorarme de alguien como tú Que no le importa destrozar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado Que en su mirada va escondida la traición Que no te puede dar amor porque envenena Alguien como tú Que en cada beso va robándote hasta el alma Que solo sabe recibir Que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada Alguien como tú Alguien como tú Que no le importa destrozar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado Que en su mirada va escondida la traición Que no te puede dar amor porque envenena Alguien como tú Alguien como tú Que en cada beso va robándote hasta el alma Que solo sabe recibir Que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada Alguien como tú Alguien como tú Como tú Como tú Como tú Alguien como tú Tú y yo, aunque es duro y debe aceptarlo, sé que hay una razón Hay que hablarlo por más que duela, después no tiene solución Un error lo tiene cualquiera, siempre pasa en una relación En un amor perfecto, no caben ya secretos La rabia de saber que tú estabas un día Entre sus brazos sin pensar, y al enterarme moriría Di, que te ha dado él, ni tantas días ni millas ni pudiste cada atardecer Di, que te ha dado él, para romper así mi vida Después de tanta ya mi vida, dime quién Sin saber por qué aquella tarde, la inconsciencia me llevó A seguirte a todas partes, y esto es lo que sucedió Me quedé hundido en el asiento, perdido en aquel callejón Lágrimas que nublan los abrazos, y los besos que notaba yo Como me dolieron, fue como hierro ardiendo Que cada uno fue quemando el misterio Al ver que te perdía, y no saber si te quedaría Di, que te ha dado él, y tantas días ni villas ni pudiste cada atardecer Di, que te ha dado él, que ya no amamos como antes ¿Qué puedo hacer para recuperarte? Di, que te ha dado él, y tantas días ni pudiste cada atardecer Di, que te ha dado él, que ya no amamos como antes ¿Qué puedo hacer para recuperarte? Dime que...